Ahora vamos a seguir con un poquito más de deporte, dijimos que hoy teníamos... Súper deportivos. Hoy es un súper deportivo, se nos viene la noche, pero nos vamos a la naranja. Nos vamos a la naranja porque en la semana recibimos una muy linda noticia, que es que vuelve el básquet, deporte integrador si lo hay, de la mano de Nico Diluca en el Club Atlético Ventana. Y a propósito de eso, estamos en comunicación telefónica con Nicolás. ¿Cómo te va, Nico? Carlos Danna, Agustina, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, Carlitos, Agustina, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por llamar. Todo muy bien, Nico. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo es esto del básquet en el club. Bueno, yo venía estudiando la propuesta para volver a insertar el básquet al club. La verdad que tenía muchas ganas. Bueno, la última vez que hicimos básquet, bueno, recordarás vos que estabas en el club y ahí pudimos hacer algo. Después, bueno, se perdió un poco con el paso de los años y, bueno, empecé a hacer el recuento y pasaron como 10 años de la última vez. Y, bueno, yo siempre con ganas de volver a empezar. Por ahí hubo momentos que parecía que empezábamos. Después, como que se pinchó un poco. Bueno, ahora se reflotó un poco la idea. Yo presenté un proyecto en el club. Y, bueno, a la gente que estaba comandando el club, la verdad que, bueno, muy agradecido. Le gustó. Y le empezamos a dar forma rápidamente. Y acá estamos. La verdad que, gracias a Dios, está explotando el teléfono. Está viendo mucha gente interesada. Así que, la verdad que estoy muy contento y, obviamente, siempre todo para el club y anexarle esta disciplina que, bueno, yo soy un apasionado, pero veo que hay gente interesada. Qué lindo, qué lindo. Sí, el básquet siempre tiene una familia, una gran familia detrás, por supuesto. Contanos, bueno, cuándo va a arrancar, cuáles son las edades, cómo son las condiciones. Bueno, por el momento arrancamos el martes 25 y ese es el día que pusimos, como para darle algo formal. Pero, bueno, estoy teniendo muchos mensajes porque, como ya, obviamente, el año ya está por finalizar. Ya están todos los chicos con sus actividades, con el colegio. Entonces, por ahí algunos que quieren ir no pueden porque tienen otra actividad o por ahí porque salen tarde del colegio. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a convocar una reunión previamente a que comencemos. Primero, bueno, para que me conozcan los padres, si bien por ahí algunos ya me conocen, pero otros no. Y para que, bueno, sepan con quién también van a dejar sus hijos. Y ahí vamos a charlar y nos vamos a poner de acuerdo a ver qué día, otro día podemos poner. Yo no estoy hablando con los dirigentes para ver, de poner otro día. También tengo que ver el espacio que hay en el playón, a ver los horarios que hay con distintas disciplinas. Toda la logística. ¿Estamos manejando eso? Exacto. Exactamente. Estamos viendo la grilla, entonces, para no molestar a ninguna otra disciplina, estamos viendo otra alternativa que ya lo vamos a comentar en reunión y, bueno, nada, para escuchar por ahí preguntas que tengan los padres y demás. Las edades que vamos a arrancar al principio son de 6 a 12, pero me están escribiendo chicos por ahí un poco más grandes y yo no quiero dejar a nadie afuera porque, bueno, yo también pongo en el lugar de los chicos y también querría empezar a jugar. Es muy bueno eso. Así que estamos tratando de, por ahí, de última, hacer dos o tres días, poner, y, bueno, los chiquitos juntarlos de 6 a 8, 9, para que tampoco los grandes se junten con los chicos y ni los chicos con los grandes. Así que estamos abarajando esa posibilidad. Qué bueno, qué bueno, Nico. Qué bueno que vuelva el Vázquez. Acá justamente recibimos mensajes. Sergio Pensa. Qué bueno que vuelve el Vázquez. Que, bueno, la verdad, siempre cuando tenemos una posibilidad más de deporte en la comunidad, de disciplina, se celebra. Esa es la realidad. Hace un ratito charlábamos con Emiliano Sneijder, que nos vino a contar toda la actualidad del enduro, con su hijo Valentín, que arrancó y que corrió su primera carrera justamente hace unos días en Epecuén. Y vos, que podés poner eso en la mesa todo tu tiempo para que el básquet vuelva en esas instalaciones espectaculares que tiene el Club Atletico Ventana, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos que aprovechar que tenemos, como vos bien decís, Carlitos, unas instalaciones increíbles, inmejorables. Entonces, tenemos que aprovechar todo el potencial que tiene el club y darle otra disciplina más, además del fútbol y del hockey, que están bastante bien estructuradas. Darle otra posibilidad a los chicos también de que puedan elegir, entre otras cosas, otro deporte. Excelente. Eso no solo para chicos, sino también para chicas, así que queremos darle esta impronta. Y bueno, después con el paso del tiempo, veremos cómo iremos armando las demás categorías. En principio yo armé un proyecto para el 2023, pero bueno, ante la buena iniciativa... Y hay urgencia, hay urgencia. Claro, ante la buena predisposición también de los dirigentes, de los muchachos, me animaron a ver si podíamos empezar antes, como para ver si tenía buena aceptación y la verdad que recontra. Y bueno, yo más que contento, así que arrancamos por lo menos una o dos veces por semana y después ya el año que viene armaremos algo más bien formal. Bien, escuchame Nico, ¿la reunión informativa con los papás ya tiene día y horario? No, eso lo tengo que charlar con los dirigentes para ver, porque a mí me gustaría que, bueno, obviamente ellos estén ahí en las instalaciones del club, en secretaría o mismo ahí en el salón. Y bueno, yo encargarme de la gente... Porque yo tengo una planilla que voy anotando los chicos que se van sumando. Yo me voy a encargar personalmente de avisarle a cada uno de los padres, de citarlos un día. Nada, no los quiero demorar mucho, 20, 30 minutos. Y bueno, comentarle cómo es la propuesta, que ellos me pregunten lo que me tengan que preguntar y bueno, así ya dejamos bien asentado lo que es horario, qué tiene que llevar, cómo... Perfecto. Buenísimo. Bueno, queríamos tener este contacto con vos porque justamente nos alegró mucho la noticia de que una nueva disciplina se retome en el club Atlético Ventana. Por supuesto que, a ver, descuento que el apoyo de la comisión directiva lo vas a tener porque eso es una excelente persona, un excelente profesional y demanda de los chicos también la van a cubrir porque el básquet siempre atrae, ¿no? Sí, Carlito, yo, bueno, primero dejame agradecerte porque yo siempre me acuerdo de vos de aquella vez que vos estabas involucrado en el club como presidente y fuiste uno de los impulsores o de los que escuchó mi idea y yo siempre voy a estar agradecido a vos que me metiste ahí en el club y le diste también difusión al básquetbol, ahora mismo también. Así que bueno, yo eso quería decírtelo en lo personal. Y bueno, nada, la gente del club, los que están comandando en este momento, también siempre, bueno, desde Horacio, Natalia, Gaby, mismo el Toro, que ahí mandó mensajes, Dante, todos los chicos que también me alientan y me entusiasman a que también le podamos dar algo lindo a otra disciplina y le podamos dar forma, ¿no? Bueno, buenísimo, Nicolás. Le decimos a la audiencia que recién se engancha, se nos viene la noche, que estamos hablando con Nico Diluca, que va a arrancar la disciplina del básquet del Club Atlético Ventana, una disciplina muy demandada, no solamente por los chiquitos, sino también por juveniles y mayores. Así que próximamente vamos a tener novedades más concretas sobre días de reuniones y cuando empiecen los entrenamientos, seguro. Así que nada, Nico, los micrófonos de se nos vienen de la noche, por supuesto, abiertos, los WhatsApp abiertos, todo lo que vos quieras informar a través de la disciplina. Bienvenido y le metemos para adelante. Bueno, Carlito, como siempre, un millón de gracias. Yo voy a estar en contacto con vos, mandarte los flyers, informativos y demás. Así la gente se entera. Y bueno, a meterle para adelante. Y bueno, muy agradecido por este contacto. Gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chau.